En horas de la mañana de hoy ocurrió un crimen en el sector de Los Besotes. La víctima, identificada como el Bergesit Abausa Fonseca, era conductor de un vehículo de carga pesada quien recibió un disparo a la altura de la cabeza. El departamento de policía Cesar se permite informar que el día de hoy, hacia la 1 y 20 de la mañana, ingresa una llamada donde se nos informa de un vehículo en abandono en la ruta que conduce de San Alberto a La Mata, exactamente en el sector Besotes, kilómetro 81. Según las autoridades, al oxiso no alertaron las pertenencias y los móviles son materia de investigación. Se procede a llegar con las unidades del cuadrante de tránsito. Al llegar al sitio se encuentra un vehículo tipo camión y al interior del mismo un conductor el cual presentaba un impacto de arma de juego en el rostro. El vehículo tipo camión marca Chevrolet de placas TAW-245 transportaba material para zapatería y cubría la ruta Barranquilla-Bucaramanga. Se procede a realizar la inspección del lugar. El vehículo camión transportaba mercancía de zapatería de Barranquilla a Bucaramanga. En estos momentos se encuentra un grupo especial de policía judicial de nuestro departamento, también con policía judicial de tránsito, con el fin de verificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de este lamentable hecho. Gracias.